Uno trata de apoyar siempre el deporte, me decías vos recién. Porque hay un convencimiento de esto, de que la comunidad, dentro de todas las cosas que precisa para sustentarse y seguir adelante y demás, como puede ser la educación, el trabajo, la producción, todo, un pilar importantísimo de nuestra comunidad, y que lo juro que de cualquier comunidad, es apoyarse en el deporte. Por eso desde siempre hemos tratado de colaborar principalmente en los clubes más importantes, colaboramos con los que son inferiores, con los chiquitos, apoyar a ellos. Cuando pasan a ser profesionales se habla de otra cosa y nosotros tratamos de no meternos. Cada club tiene la libertad y lo que sea. Pero la promoción del deporte en todas sus líneas, ayer decía Hugo, estuvimos con la gente del boxeo, gente del automovilismo, del fútbol, hemos estado con todos un poco, porque yo quiero que sepan que el convencimiento de nuestro equipo, de los que hemos venido trabajando en los últimos años de desarrollo, y ustedes lo podrán ver, hemos colaborado, yo diría, con todos los clubes, de una u otra manera. Algunos mucho más, porque han precisado más, o son más chiquitos, más humildes, y otros con un poco menos. Hemos hecho hasta, no sé, una manzana entera de paredones para cerrar una cancha, a principios de años tiró un paredón enorme ahí de la cancha nacional y se hizo nuevo, y puso la municipalidad una gran parte. Cuando el motoclub quiere ampliar la pista y quieren hacer las bases, vamos y le hacemos las bases, después no consiguieron el asfalto y están las bases esperando. El ciclismo hicimos ahí, como les mostrábamos hace un rato, una pista que es importante, porque, ya les digo, está hecha bajo los lineamientos de gente que sabe de cómo tiene que ser la pista y demás.